Gracias efectivamente los videos muestran en que dos hombres con mascarillas suben por las escaleras del servicio del edificio Cherry IV ubicado en el exclusivo sector Los Cacicascos, donde Díaz Filpo vive con su esposa la senadora Suana Lía Díaz. Forzaron la puerta de la escalera de servicio y entraron, que estaba estable, yo hablé con él y me dice, luce bien. Familiares del ex senador aseguraron que los asaltantes aparentemente extranjeros ingresaron al apartamento ubicado en el sexto piso cuando Díaz Filpo se encontraba afuera haciendo ejercicio y lo sorprendieron a su regreso. Él creía que era un solo, él se fajó con uno, pero el otro vino y le dio el tablazo, porque él lo encontró adentro, parece que aprovecharon, cogieron, tú sabes que salen a caminar de tarde, cogieron la hora, la senadora no estaba, los hijos no están, entonces tomaron esa precaución y entraron. Debido a los golpes, el ex legislador fue trasladado a un centro médico, donde saturaron una herida en la cabeza con ocho puntos. De acuerdo a la familia Díaz, los hombres robaron joyas, una computadora portátil, celulares, relojes y otras pertenencias. Se trabaja en la identificación de los dos hasta el momento desconocidos que perpetraron hasta este apartamento. Y nada, esperando los resultados de las investigaciones, pero gracias a Dios también. Con el fin de aclarecer los hechos, la policía informó que se encuentran bajo investigaciones varias personas. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.